Música Yo sé que un día volverá triste apena ya lo siento ya Y no me recuerdo de ella Amor, amor, amor Y no me recuerdo de ella Amor, amor, amor Y no me recuerdo de ella Amor, amor, amor Y no me recuerdo de ella Solo cuore tutto Amor, amor, amor Y no me recuerdo de ella Amor, amor, amor Y no me recuerdo de ella Amor, amor, amor Amor, amor, amor Yo sé que un día volverá Y no me recuerdo de ella Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y no me recuerdo de ella Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Amor, amor Amor, amor 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 Amor